Organiza la Universidad Interamericana para el Desarrollo, UNID, el primer congreso jurídico de la Riviera Maya, en donde participarán expositores de talla nacional y se abordarán temas de interés común como las nuevas reformas que se realizan a la Constitución Nacional. El evento, que tendrá lugar en el Hotel Royal de Playa del Carmen, se realizará los días 24 y 25 del presente mes, y se espera la asistencia tanto del sector académico como de la comunidad en general. Esto lo dio a conocer en rueda de prensa Irma Granado Zapata, directora de la Carrera de Derecho de la Universidad Interamericana para el Desarrollo Riviera Maya. Entre los expositores que participarán en el Congreso se cuentan al doctor Raúl Plasencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el doctor Miguel Carbonell, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el maestro Bernardo Altamirano Rodríguez, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, el licenciado Rodolfo Darío Vázquez Cardoso, investigador del ITAM, el doctor Lázaro Tenorio Godínez, magistrado en materia civil y familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, entre otros. El derecho, señaló Irma Granados, debe ser parte de la vida de todos los mexicanos, mientras que las técnicas de la aplicación del derecho son propias de los abogados. Este Congreso, señaló, está enfocado al tema de los derechos humanos y pretende que los asistentes conozcan la perspectiva desde la que hoy nuestra ley se está manejando y a partir de la cual se está reformando la Constitución. Finalmente, la entrevistada manifestó que en el Congreso se espera un buen número de audiencia, no solo de Playa del Carmen, sino de otras latitudes del país. El evento tendrá un costo de 300 pesos para la comunidad académica y 500 para la comunidad en general.